muy buenas a todos chicos qué tal vamos a empezar un bueno pues una nueva vídeo guía comentada como siempre ya sabéis en esta ocasión pues vamos a dejar bueno ya os dije que íbamos a dejar de lado pero si un poco aparcado pues las guías de final fantasy bueno pues las series de final fantasy no y bueno pues iba a hacer un juego clásico de mi infancia que me marco mucho también aparte de final fantasy como es este juego pues la primera entrega de crash bandico la entrega más complicada no fue la entrega más complicada que hubo no la traducieron no tradujeron nunca del inglés al español siempre se quedó así en inglés y bueno pues vamos a ver este juego es todo un reto para mí vale ya dije que bueno pues no sé si lo dije creo que no lo comento ahora este juego la verdad es el más complicado de todos debido a que pues en ciertos niveles vamos a empezar este nivel el primero vale vamos avanzando pues voy comentando bueno pues ya sabéis como hay varias entregas de crash bandicoot pues la primera no en la segunda pues se conseguían cristales gemas y demás en esta entrega pues la primera no hay cristales vale solamente hay gemas y llaves creo que eran en este juego tiene una dificultad porque bueno pues para conseguir las gemas en ciertos niveles pues hay que conseguir todas las cajas obviamente y aparte de eso pues no morir nunca no entonces es un poco complicado de hecho este juego voy a hacer todo un reto para mí yo soy súper torpe para estas cosas hay que tener un pulso la verdad bastante bueno pues un pulso digamos a la hora de coger algunas cajas que hay que saltar bastante y no caerse en las cosas así que vamos a ver yo soy muy torpe vamos a ver bueno a ver cajitas cajitas vamos a coger todas las cajitas a ver checkpoint y máscara vámonos invencibles somos vamos venga todo el mundo fuera de mi camino y nada en este nivel para mí está la primera puntada vale la primera puntada del juego pero puntada en todas reglas la primera puntada pues antes de salir del nivel vale tenemos que coger más cajas que hay por detrás por este camino a la derecha y bueno esa es la puntada no porque ahora están las cajas en una fosa digámoslo así en una fosa y es un poco difícil no es un poco difícil coger esas cajas porque hay que tener un pulso para saltar por cada una sin caerse vamos a ver si lo consigo seguramente que no porque soy tan malo a ver vamos a volver por este camino a ver si podemos hacer algo con las que nos hemos dejado a ver ya os digo este juego nunca me lo pase nunca me lo pase porque aparte de que algunos cracks pues son la verdad bastante difíciles aparte de eso pues este es el peor el más complicado vale me parece que vale perfecto pues ya está vale hemos cogido todas las cajas y nada vale pues primer nivel superado chicos vamos a ver vale pues la primera gema vale perfecto a ver vamos a guardar aquí a ver a ver donde podemos guardar pues venga a ver aquí mismo la memoria número 5 vale pues nos vemos en el siguiente nivel chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver